El día de hoy, martes, empecé ya otra nueva aventura. Esta aventura va a ser increíble. Ahora vamos a provocar que suceda el dinero que necesito. No sé, no. No creé lo que me pasó. Entré, me dijeron todas las bolsas de mi pantalón. Y al final no estaba el de 50 colones. No estaban los 50 colones lo dejé en el refri. No podía ser posible. Yo quería ganar. Me vine acá al skate para donde siempre vengo a botinar. Y me encontré una copa. Y me va a prestar una bicicleta. Entonces ya voy a dejar de andar en bicicleta. En bicicleta, en patineta. Pues ya me la prestaron. Y estoy aquí con ella. Es una ventajota. Gracias a Dios. Y si me la prestan más, puedo hacer rápido con esta. Entonces me beneficiaría. Y es la primera vez en seis que tengo o conduzco una de estas. Una banana se llama también. Pero pues voy con todo, ¿no? Y a ver nuevas oportunidades. Esto es una gran oportunidad. Toda ocasión que nos suceda a nosotros. O todo lo que nosotros pasemos. Siempre vemos el respaldo de Dios en cada momento. Y en este momento yo acabo de verlo. Fue increíble. Nada más pasé. Me dijeron eso. Y sucedió. Y yo, wow, que increíble. Las desventajas prácticamente de esta en bici. Es que es un poco dura y un poco baja. Y yo soy bien alto. Y un metro ochenta. Entonces, uff. Voy acá a la ciclovía. Es increíble saber son así, pues. Y les vale. Y andan aquí por la ciclovía como si fueran igual. Parte de la calle. Cuando pasa uno, pues es un dolor porque no lo dejan pasar. Entonces, una experiencia acá en la ciclovía es complicada. Costa Rica. Es complicado. Porque es como la falta de espacio. Que creer que todos son de todos, ¿verdad? Aunque sí. Pero cuando hay espacios para ir de transporte. Como este, pues. No se le da el valor necesario. Entonces, es complicado. Lo bueno de andar en bici también es que uno puede meterse en la acera. Bueno, ahí meten con precaución, ¿verdad? Iba de lo más bien en la cadena. Este es el sol. Nunca he puesto una cadena. Este es el sol. En realidad. En realidad. Estoy cerquísima de donde paró mi amigo. Entonces, con la caída, todo el mundo pasa y se ve que alguien, pero nadie se cree. Pero no importa, eso sucede siempre. Ahí desarrollamos la paciencia, y desarrollamos cada una de esas características que tenemos nosotros como seres humanos para curar. No tengo internet, se queda sin internet. Está casi por el punto para mí, se queda por un gimnasio, pero aquí se llama Liceo Costa, Liceo San José. Liceo San José. Y aquí no hay, no tengo internet, entonces no sé dónde estoy. Bueno, sí sé dónde estoy, pero no sé dónde está mi amigo. Vino por mí, al final ya pude, y ya vino por mí. Estendamos acá, un señor me ayudó. Hasta el momento no se ha visto como que algo así. Llegué, ya casi chocó con varias personas que estaba metida. Entonces, bueno, es complicado, no es fácil. Yo tuve experiencias así cuando hacía Uber Eats. No era tan fácil. Es verdad. Igualmente grabar con una mano e ir manejando así, no es fácil también. Ahorita me encuentro acá, se llama El Parque Nica. Me voy a empezar a leer peloticos, como una escena, como esta, pero a mí me va a tocar hacer unas cuentas que pesen alrededor de 100 gramos. Entonces, me va a tocar hacer esto, de verdad, para los que son las empanaditas. Pues, bienvenidos a la cocina de Tío Pepe. El día de hoy, 88, casi. Bueno, yo sé hacer estas en mi casa porque obviamente, estoy acostumbrado, pues, a comer arepitas. 120. Comer arepas o comer cosas así, que uno hace normalmente en la casa. Bueno, mi país. 111. Pero los mazos se preparan así. Una especie de mazo increíblemente. 104. 103. 102. Todavía sigues empezando. Tiempo. Listo. Ya se saliste ya. aquí. Aquí. Muy bonito. Así que, sigue viendo, y acompáñenme, porque de aquí que voy a ir a Guatemala, este va a ser parte de las cosas que voy a estar haciendo, para poder conseguir el dinero. Entonces, he entendido, que nunca, a pesar de todo, te rindas. Siempre va a llegar una, una respuesta, una solución, a lo que quieres. que es. Son las deliciosas empanadas. y. 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 Y ya nervios, ya nervios, ya estamos listos. Llevamos aquí de salida. Hasta aquí ya. Nada más de salida nos devolvemos para desamparados. Vamos a ir a venderlas allá. Uh, it's a good trip. Me da mucha vergüenza, en serio. Me da mucha vergüenza. Nunca lo había hecho de esta manera. Empanadas a 700. Además ya da vergüenza. A veces hay momentos en los cuales, pues hay que hacer lo que nosotros nos da más vergüenza para... Yo ocupo eso. Empanadas. Empanadas a 700. Empanadas a 700. Lleve, lleve su empanada a 700 colones. Alguien me tiene que comprar. Empanadas. Empanadas. Empanadas a 700. Empanadas a 700. Empanadas. Empanadas a 700. Se van a vender, se van a vender. Empanadas a 700. Empanadas a 700. El chistirá momentos en los cuales las personas no te van a acercar, te van a ignorar. Por eso estoy muriendo a la vergüenza. Por eso estoy muriendo a la vergüenza. Empanadas a 700. Empanadas a 700. Empanadas a 700. Empanadas a 700. Empanadas de queso, de carne y de frijol a 700. Papi con esa voz. Al final no se vendió absolutamente ninguna, nadie compró, hice el intento, pero al final nadie compró. Una señora se me acercó, pero se me acercó a decirme otras cosas. Pero lo intentamos, eso quiere decir que vamos avanzando, pero aquí, no acá. Me siento un poco cansado, vámonos. Estoy aquí, por la Plaza de las Culturas, llegando apenas. Y aquí me tengo que ir para Desamparados. Entonces, aquí estoy con mi homie. Las personas se me quedan viendo. Aquí me topea dos personas. Qué, bro. Qué bien, bebé. Qué bien, bebé. Qué bien, bebé. Qué bien. Qué, qué andan haciendo. Vamos a ser escalante. ¿Qué? Seguirá jugar piedra. ¿Qué sé qué va a hacer? Ando vendiendo empanadas. A $700. Uy, $700. Es para... Es para Guatemala. Porque voy para Guatemala, entonces tengo que vender baros. Ajá. Ese fue el primero. ¿De queso, de carne o de frijol? Ajá, te puse esto de la hora. ¡Aaah! Sí, ando blogueándolo todo. Viera que es ahí. Voy, ya se lo he vuelto. Y ya se fue el primero y aquí está. ¡Diez! Tenía una llanta desinflada y no me di cuenta hasta que se me quiera. Entonces, entré aquí a unos repuestos de motos para inflarla. En este momento voy por la rotonda. ¡Uy! De Japote. Ahí vemos a los receptores. ¡Vamos! 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 Y aquí voy a esconderte toros. Todo el Zapote. Aquí voy a dejar una a un compa. Aquí estoy con otro ya. ¿Cuántas quieres, amigo? Yo una. No sé si me llamo. ¿Quieres una empanada? ¿Quieres una empanada? ¿De qué? ¿De carne, de queso o de frijol? Yo una de carne. ¿De carne? Yo quiero una de queso. ¿Queso? Dejame traerte los 700 de la otra. Dale, sí. Los de queso. ¿De queso? Ok, bueno. Ya te traigo la baza. Dale, está bien. Estaba tan buena que venías por otra, ¿verdad? Así es, así es. Finalizamos el día ya. Y, pues, se metieron cuatro. Excelente. Gracias a Dios. Pasaron muchas cosas. Hubo vergüenza. También tuve vergüenza, pero... Tengo que quitarlo, pero... Ocupo que... Eso es el tema. Por aquí, por San Francisco Ríos. Voy para la casa, ya. Voy a dejar la bicicleta ahí, nada más. Ahora vamos a meter el dinero que ganamos a la alcancía. Y, pues, vamos a meter la bicicleta. Tengo que ir a la bicicleta. ¿No? Toma. ¡Sol! Tengo que la bicicleta. , loco? Tree.